Luzaro Millán es directora y fundadora del teatro Justo Rufino Garay. Él vuelca toda su furia contra ella y ella siente que merece una plaza tras otra. Asegura que el teatro es su proyecto de vida. De niña solía participar en las actividades culturales del colegio declamando poesía. Creo que llegó el momento. Ensayábamos nuestras propias obras, nos divertíamos mucho. A veces nosotros éramos seis actuando y a veces teníamos uno o dos amiguitos o un espectador. Desde los 16 años incursionó en el teatro de manera profesional al audicionar para formar parte de la compañía de Sinaloa. Tuve esa oportunidad de ser parte de la compañía y al mismo tiempo ser becada para ir estudiando en la medida que iba actuando. Y ahí fue cuando me di cuenta que lo mío era el teatro. Quería ser actriz y me decidí tomar la decisión de dejar mi ciudad natal y trasladarme a la Ciudad de México. Y ahí ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí empieza, digamos, una larga historia profesional. Millán vino a Nicaragua luego del triunfo de la Revolución Sandinista en septiembre de 1979, admirada por la gesta que se había logrado. Admiraba la lucha que se estaba gestando aquí, admiraba al pueblo nicaragüense. Y dije, yo quiero estar ahí, en ese momento histórico, y quiero aprender de los nicaragüenses. Y aportar lo que esté dentro de mis propias posibilidades. Y así fue que dejé todo lo que tenía. Pues tenía ya un trabajo. Estaba dirigiendo el Departamento de Teatro de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pues ya una vida montada, un departamento en la Ciudad de México. Y pues decidí dejarlo todo para venir acá y lo que la vida me diera. Por eso te quiero tanto, mujer. Te quiero tanto. ¡Ay, amor! ¡Ya no me quieras tanto! Para Millán, los años en los que ha trabajado para desarrollar y formar a talentos de teatro no ha sido sencillo. Entre las primeras barreras que derribó fue la del género, la edad y la nacionalidad. A ver una muchachita joven, ¿no? Que venga aquí a enseñar. Al principio, no mucho, pero una cierta resistencia de cultura machista. Pero bueno, eso me obligó a mí a ser mucho más responsable. Era, tenía que dar el ejemplo, era muy disciplinada. Yo diría que incluso demasiado. Y marcaba un poquito de distancia porque yo quería que me respetaran por lo que yo era y por mi profesión. Lucero es formadora de actores y actrices. Fundó el Teatro Independiente Justo Rufino Garay y desde entonces presenta de manera ininterrumpida una programación de calidad para el público que también se ha creado con el paso del tiempo. Cada cosa fue un reto. Yo soy una mujer de retos, una mujer bastante luchadora y que además trato de predicar con el ejemplo. Trato de ser coherente entre lo que digo y lo que hago. El día que no sea coherente, el día digo yo, no estaría sintiéndome bien conmigo misma. Literalmente, llegar aquí es... Con una vida de trabajo arduo, Millán afirma estar viviendo un tiempo de mucha más calma, periodo que utiliza para reflexionar sobre lo actuado hasta el momento y sobre qué va a hacer en el futuro próximo. Para Voz TV, Michelle Polanco Alvarado.